Música Yo soy Loricia, aquí en la playa, justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena Él le va a ver la cocina encima de la arena, tú eres mi sirena Porque yo te lo hice en la playa, justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena Él le va a ver la cocina encima de la arena, tú eres mi sirena Usa bikini, le puse la pierna como la puesta a tu lapordini Nelly Chimini, y es que te quiero para mi baby, believe me Yo quiero que tú seas la king, hablo de Ibi Usa bikini, le puse la pierna como la puesta a tu lapordini Nelly Chimini, y es que te quiero para mi baby, believe me Yo quiero que tú seas la king, hablo de Ibi Yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena Él le va a ver la cocina encima de la arena, tú eres mi sirena Porque yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena Él le va a ver la cocina encima de la arena, tú eres mi sirena Yo te puse la pierna como la puesta a tu lapordini Cuando yo la estoy dando, siempre acelerando El novio se andudo colgando, la pibba arrodillada y no es por ti que ella está orando Le gusta janguear en los botes, le gusta fumar y ponerse de gotas Pa' que la nota no se note, manda a la amiga que la compré Ella siempre anda en el cote, la buena de ti abajo al tope Yo le pago el que la toqué, porque yo se lo hice ahí en la playa, justo al frente de la orilla Y yo no tomo nada, pero durante comillas, ella es mi nena Él le va a ver la cocina encima de la arena, tú eres mi sirena Te lo pongo por llevado el agua, yo se puse su pecho y luego el agua Nos hicimos caso en un motel en la agua Yo le dije, él solo llega y yo me encargo Ahora me paso un cando de todo por la tele, siempre navegando Y te lo hice, pues lo hice, no se emparechamos Tú eras mi hobby favorito y usted la fue despistar por cabo rojo Yo creí que fue en Culebra, que la vio le hice mi embarcadilla en la cartera Dando cable en la cabaña en madera, después vuelo cartier de la misma manera Ella con su pamela, ella misma rolaba y le daba candela Ella no le importó que la gente nos viera No había tsunami, ni hicimos que nos movieran Se lo hice ahí en la playa, justo al frente de la orilla Ella y yo no tomo nada, pero durante comillas, ella es mi nena Él le va a ver la cocina encima de la arena, tú eres mi sirena Y yo no tomo nada, tú sabes Y yo no tomo nada, tú sabes